Música Estamos en la presentación del Campus Ceneice Hoy se va a hacer una conferencia de prensa a cargo del presidente Daniel Ancelis y también del presidente del Fútbol Internacional Parra y de Guillermo Barros Equiloto que va a ser parte de este proyecto lo vamos a disfrutar Música Bueno, ¿cuáles van a ser los beneficios? ¿Qué van a poder hacer los chicos que participen del Campus Boca? Se va a hacer una experiencia extraordinaria, única de vivir una semana en el mundo Boca Me parece que es una experiencia que no se nos van a olvidar fácilmente como lo dije, levantarse y ver todos los días la bombonera poder ver el primer plantel profesional poder estar cerca de hoy los grandes cédulos como Riquelme, Belén Trenar, como Silva, Orión grandes jugadores poder tener la charla con algún ex jugador con un árbitro internacional poder conocer la República, la Boca llevarlo a conocer la ciudad de Buenos Aires me parece que es una semana que es un proyecto que comienza hoy lo que nos va a dar muchísimas alegrías tanto a nosotros como a la gente que viene es una semana que tiene el mismo tratamiento que cuando estaba nuestro chico en Casa Amarita con profesores nuestros, médicos nuestros, quinesiólogos nuestros y toda la asistencia del club porque nos hacemos responsables lo vamos a buscar a seis al día que llega y a la semana lo llevamos a seis al día toda la semana están bajo la responsabilidad del club Un sueño para los chicos y también que trae beneficios para el club ¿cuáles son esos beneficios? Los beneficios primero es seguir mostrando en el mundo que Boca es una marca muy importante que la gente de distintos países quiere venir hoy había varios embajadores para ver esta idea que ponemos a posicionar nuevamente nuestra marca en el mundo y también los beneficios económicos que mucha falta hacen los clubes es una fuente más de recursos que en esta prueba piloto ha demostrado que manejándolo bien con profesionalidad ingresa en la zarca del club en el presupuesto del club un mito que todavía no estaba explotado es algo bueno que es bueno para Boca bueno para Argentina bueno para jóvenes que intercambien con los jóvenes que vienen afuera así que va a ser algo que va a generar valor para todos más que nada es un diálogo que tiene que ver más con lo que uno sentía a la hora de jugar que con lo que hizo sino poder contarles lo que se siente con tanto afecto con tanto afecto porque el ambiente se cree en cada partido acá la vamos a poner es que es distinto lo que me tocó vivir los momentos que uno como uno llegó a ser profesional las cosas difíciles que tuvo que hacer las cosas que dejó de hacer y después está también las vivencias en momentos determinados yo creo que tienen que ver un partido en vivo tienen que ojalá coincida con un buen partido de Boca y escuchar a la gente el aliento del público no sé si tienen la posibilidad de entrar a un manera pero entrar a la cancha y mirar alrededor alrededor del DJSB